Gracias ahora a todos mis amigos, me llamo Roberto Moraes, 25 años de edad, hace 4 años que yo conocí esta compañía, cuando yo conocí esta compañía yo trabajaba como recepcionista de un curso preparador para la universidad, la persona que me evitó fue mi hermano, de inicio yo miraba este negocio y hablaba para mi hermano, oye hermano, que negocio de marica es este que tu estás evitando maquillaje, esas cosas, no, eso no es para mi no, pero mi hermano me dijo unas palabras, una frase que yo nunca he oído, me preguntó, Roberto, te gusta cuanto tu ganas, yo, no, tú elegiste las personas con quien tu trabajas, yo, no, te gusta tu jefe, no, te gusta se despertar la hora que tu se desperta para hacer lo que tu haces, porque yo tenía hora para empezar pero no tenía hora para salir, algunas veces salía de mi trabajo a las 2 de la mañana y yo dijo para mi hermano, no, oye, entonces lo que tú estás haciendo en este trabajo, aquí yo te aseguro que si tú haces lo que yo voy a enseñar, si todo se pasa de manera errada, en 5 años tú estás ganando 50 mil pesos por mes, yo dijo para mi hermano, donde yo assino, donde yo firma 7 meses después yo era diamante, 3 años de negocio, doble diamante y ahora vamos buscar esta DMW, buenas noches Me llamo Debri Maxwell, soy ingeniero civil, gracias, soy ingeniero civil, trabajé durante 5 años con la construcción y durante 5 años la única cosa que yo hice fue trabajar para pagar cuentas, trabajar para pagar cuentas, trabajar para pagar cuentas, solamente eso y una cosa que me incomodaba, yo no tenía cualidad de vida, yo no tenía dinero para poder viajar, no tenía tranquilidad entonces cuando conocí ese proyecto, vi que podría cambiar mi vida, podría escoger de una familia dignidad hoy yo tengo dos hijas pequeñas porque yo escogí tener dos hijas, muchas personas quieren tener hijos, tener hijos y no pueden, quieren tener, pero no tienen dinero para eso y una cosa que para mí me mueve mucho es porque hoy yo puedo dar un futuro muy increíble para las mis hijas y hacer historia porque yo no tengo personas de éxito en el pasado de mi familia entonces yo decidí ser la persona de éxito y a partir de hoy cambiar la vida de mi familia y las próximas generaciones muchas gracias Buenas noches, mi nombre es Ricardo Santos, soy profesor universitario en mi ciudad, de una universidad pública yo no hablo español, yo hablo muy poquito, estoy aquí hace dos semanas, por eso invito a mi amigo y me gustaría honrar esto de tener un traductor que es Double Diamante, ok voy a hablar en portugués y el traductor cuando comencé este negocio, yo tenía reducido mis despesas para poder caber en mi orciamiento cuando yo empecé mi negocio, yo estaba reduciendo mis gastos mensuales para caber en mi orciamiento para poder lograr pagar las cuentas y yo tenía reducido mis sueños y tenía llevado mi familia para un lugar que no era donde yo gustaría morar y yo tuve que llevar mi familia para un lugar que a mí no me gustaría tener llevado cuando yo empecé esta oportunidad, yo pensaba que podría ganar como a 15 mil pesos y hoy, lo que yo ganho en RinoD, llega a ser a 3 veces más que mi salario como profesor y hoy, con H&D, yo logro ganar casi 3 veces más que yo ganho como profesor entonces, acredite en su sue sue, porque la oportunidad está en su frente entonces, tú necesitas creer en ti, porque la oportunidad está delante de ti Buenas tardes, mi nombre es Franklin Machado, tengo 30 años de edad, soy brasileño estoy aprendiendo a hablar español también, entonces voy a hablar un portugués con ustedes cuando yo conocí a H&D, hace 3 años atrás, yo trabajaba como Uber hacía una media de 15 horas por día, entonces yo no vivía, solamente sobrevivía y siempre fui una persona mucho soñadora cuando empecé en H&D, no imaginaba todo lo que iba a acontecer y en el primer mes, yo logré diamante y en 4 meses, yo logré diamante elite y en 7 meses, yo logré doble diamante sin imaginar todo esto que podía acontecer entonces, yo digo para ustedes hacen las invitaciones para los Ubers porque los Ubers pueden ser los próximos dobles diamantes que estarán en el bar gracias Buenas noches, vengo voy a ayudar a él porque está un poco cegoso pues, Lelio es mi tío, es doble diamante, está en mi equipo, trabaja junto con su pareja que es Julie Meire, que es una mujer de una fuerza muy, muy grande que está en Brasil y nosotros, todos nosotros, la verdad yo empecé hace 5 años, él hace 4 años y lo mejor de todo es eso, que estamos trabajando en familia tenemos aquí sueños, de la verdad, no cambiar solo nuestra vida, pero de todos y él era vicepresidente de alto escalón de tránsito, de tráfico del gobierno y la verdad, tuve con el medio de gobierno que no sé como es aquí pero en Brasil es un poquito, es un poco difícil el gobierno y decidió tener más calidad de vida y trabajar con nosotros y aquí estamos, haciendo esa misión y dejó todo todo para atrás y decidió trabajar con eso mismo teniendo una buena ¿cómo se? una graduación, un trabajo, un bueno graduación, un rembo sí, buenas ganancias en su trabajo, pero decidió trabajar con nosotros porque vio que realmente que podría tener mucho avance mucho avance y aquí hoy está consumido desde 9 años diamante o sea, realmente estamos trabajando con mi familia con 19 años sí, 19 años pues, me llamo Victor tengo 28 soy ingeniero civil, pero no trabajo en la en esta profesión decidí trabajar con HND tuve, después que me gradué la felicidad de conocer este proyecto simplemente con este maestro, este maestro, nuestro líder Lucas Batistoni realmente me quedé encantado con este proyecto yo tuve, gracias a Dios siempre una buena condición mi papá me pagó mis estudios mi graduación y todo siempre tuve dos ejemplos mi papá que tenía empresa y tenía los empleados de él y yo vi que podría tener un negocio y con ese negocio podría tener más calidad de vida de libertad financiera y todo y así decidí trabajar con HND pero tuve un problema cuando empecé mi papá no fue de acuerdo me estaba conociendo mucho de negocios pero este negocio era muy nuevo para él y sinceramente él miraba eso esas cosas de mujer nunca vi una persona vender eso y se quedara rica cambiar su vida eso nunca vi entonces empecé a trabajar con dos años trabajando junto con mi mamá que la verdad no creía pero ayudaba por amor de mamá con un año logramos diamante hoy con cinco años de trabajo estamos en doble diamante y lo mejor de todo es que fue dos años dos años para mi papá realmente reconocer que era un buen negocio para mi escuchar yo ya estaba ganando más que mi hermano que es ingeniero civil y él lo mismo así eso no va a seguir nunca vi ninguna persona lograr crecer tan rápido en un negocio y así después de dos años cuando ganó cuando ganamos el crucero es impresionante como el crucero cambia la mentalidad de las personas y así me escucho y hoy es apoya ayuda apoya totalmente a todos nosotros tenemos hoy cuatro distribuidoras franquistas de HND Brasil realmente creímos en este proyecto y estoy muy más contento conmigo buenas noches mi nombre es Luna y como una pareja mi esposo habla por nosotros buenas noches México lo que aprendemos ahorita que la acción cura el medo yo insisto que mi esposa que habla muy bien español ¿sí? fuera de Brasil como cinco meses seis meses y porque estábamos en Bolivia que fuimos para allá para aprender un poquito de español todavía no hablamos casi nada y de Bolivia ganamos una viaje a Cancún porque logramos dobles diamantes así como todos aquí y cuando llegamos a Cancún miramos que México tiene una oportunidad gigantesca para crecer y hablamos vamos a vivir a México y crecer junto con los mexicanos empezar junto con ellos y aquí estamos y estos entrenamientos que estamos sin entrenamientos como cinco meses hace mucha falta muchísima falta entonces venimos de mil kilómetros Monterrey sí de avión ganamos un avión venimos para acá porque ya estamos extrayendo muchísimo y y eso hace mucha falta para nosotros eso nos hace crecer tanto profesional como personalmente y bueno aprender mucho más cosas junto con estos grandes líderes que ya conoce el camino que tenemos que seguir y seguir y seguir hasta lograr aquí estamos para aprender y ayudar a otras personas también a lograr el éxito que tuvimos hasta ahora gracias y soy muy más feliz por la semana y mirar donde yo estoy hermanos mire eso eso muestra que cualquier uno de ustedes consigue también hermanos mire solo cuatro años de negocio trabajaba diez horas por día en el taller y llegué en tres meses de amante en este negocio yo sé que muchas personas aquí van dar descusas para su línea ascendente y hablar así no yo no tengo tiempo hermanos usted puede hablar así yo no quiero hacer pero el tiempo es usted que va hacer para ser grande en este negocio y yo soy muy más contento con Cuba Tcheredé gracias hola que tal buenas noches familia Tcheredé bueno mi nombre es Alex Brito yo soy brasileño tengo 30 años de edad mucho gusto conocernos de él perdón que yo no sé todavía hablar español pero yo soy excelente en hacer mímicas bueno bueno yo soy un cantante con chef de cocina y era un empleado un vendedor de muebles yo conocí ese mercadeo yo conocí a Tcheredé tengo un año y siete meses que conocí ese mercadeo mercadeo yo nunca ovi hablar de multinivel no yo era mi primera empresa a Tcheredé y mi última empresa a Tcheredé yo conocí ese mercado empecé a trabajar un ex vendedor de muebles en ocho meses llegué a doble diamante trouxe mi esposa traje para acá para México mi esposa mi hijo Juan Benicio de tres años y diante de ustedes yo hablo yo seré el próximo imperial diamante de México y ahudaré a cambiar la vida de muchos mexicanos mis hermanos gracias buenas noches me llamo Silvia soy psicóloga a 32 años atendo en clínica soy psicóloga clínica y hace cuatro años empecé con mi esposo que está en Brasil en Tcheredé y estuvimos en 2017 en una primera reunión de sistemas gigantes estaba empezando todo en São Paulo y hoy estoy muy emocionada porque estoy con el libro de Lucas en español y eso todo empezó en su departamento en un salón de reunión en su predio en São Paulo y se pasó apenas cuatro años cuatro años y un poquito menos y nos estamos aquí con un libro en español esto es mágico esto irá a pasar aquí en México no tenemos la mayoría de dobles brasileños mas sí mexicanos esos eran ustedes vengan para acá muy buenas noches queridos amigos mi nombre es Andrés Torres yo vengo de Ecuador conocí Ginodea y atravesé un amigo en los Estados Unidos por un mensaje de Whatsapp al inicio no me interesé por el tema de los productos después entendí la oportunidad y solamente quiero decirles que esta oportunidad cambió la vida de mi familia la vida de muchos ecuatorianos ya mi mamá recuperó su casa gracias a este negocio en siete meses haciendo Ginodea pagó una deuda de más de 17 mil dólares mi mamá casi tiene 60 años de edad y para mi HND me permitió darle a mi mamá una jubilación digna ella fue mi primer diamante y estamos calificando la diamante el ideal y HND puede hacer algo grande en sus vidas todavía este evento está iniciando amigos yo les invito a que ustedes estén hasta las 10 de la noche porque se viene algo muy fuerte y ustedes vinieron a escuchar un entrenamiento que va a tocar su corazón y va a cambiar su manera de pensar lo que a mi me hizo tomar la decisión de dejar Estados Unidos e irme a Ecuador a desarrollar este negocio como mi plan A fue después de haber estado en un entrenamiento como el que ustedes van a escuchar a continuación así que no quiero tomar más tiempo y quiero presentar aquí en Tarima tenemos una persona que ya alcanzó un nivel más alto que pues él es un doble diamante élite y vamos a darle el tiempo para que escuche un aplauso para él por favor hola 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 mexicanos buenas tardes a todos mi nombre es Ramón Cavalcante yo soy brasileño y yo estoy acá para compartir con todos ustedes mi historia de esto en HND pero que todavía yo no hablo español y yo tengo un hermano que va a traducir porque yo no quiero dejar pasar un minuto desapercibido porque yo creo que la oportunidad la información que yo voy a pasar para usted puede cambiar totalmente la su vida mira eh yo tengo cuatro años dentro de este negocio yo tengo cuatro años haciendo este negocio y mi vida no empezó dentro de la HND mi vida no empezó en HND yo me recuerdo como si fuese hoy yo me acuerdo como si fuera hoy a los tres años de edad cuando yo tenía tres años de edad mi papá tenía problemas con el alcohol y mi mamá era muy joven y por ese problema y por ese problema ellos decidieron romper su casamiento ellos decidieron divorciarse y yo esperaba que mi mamá iría se interesar por mí y yo creí que mi mamá iba a querer quedarse conmigo pero no fue esto que pasó mi mamá decidió ir para un canto mi mamá decidió ir sola y mi papá decidió ir para otro canto y yo me quedé en la casa de una persona muy querida que me enseñó cosas gigantescas y yo me quedé en la casa de una persona muy querida que me enseñó muchas cosas me enseñó principios y valores me enseñó principios y valores por eso que hoy yo consigo enxergar porque que yo tengo suceso dentro de este negocio por eso que hoy yo logro ver porque logre tener éxito en este negocio yo gustaría de un día poder hacer una reunión y esta persona está asistiendo a mí me gustaría un día poder hacer una presentación y esta persona que me quedó poder asistir ya no puede más asistir porque papay do céu le fue ya no puede más asistir pero me asiste de encima porque ya murió papay nuestro padre del cielo se le pasó pero yo estoy seguro que ella está de encima mirando todo lo que está pasando aquí pero yo estoy seguro que ella está de encima mirando todo lo que está pasando aquí mi primer empleo en el mercado tradicional mi primer empleo en el trabajo tradicional fue como embalador de supermercado fue como empaquetador de supermercado pero desde mi primer empleo yo tenía muchísimos sueños yo tenía certeza que yo iba a ser gente gigante en la vida yo tenía seguridad que iba a ser muy grande la vida pero yo no tenía ninguna referencia para inspirarme y yo decidí yo trabajé 15 años de mi vida de cartera asinada y trabajé 15 años de mi vida registrado pase por algunos empleos pase por varios empleos porén ninguno de ellos conseguía preencher el fuego que existía dentro de mi corazón porén ningún empleo que trabajé logró llenar el fuego que yo tenía en mi corazón y a los 15 años de edad cuando fue mi primer empleo y a los 15 años de edad en mi primer empleo yo hice un pacto con Dios y a donde que yo colocase mis manos donde yo pusiera mis manos yo pedía a Dios para que pudiera prosperar porque yo tenía certeza dentro de mí que era una persona simple y no tenía nada de especial porque yo tenía seguridad dentro de mí que yo era una persona muy sencilla y no tenía nada de especial y yo necesitaba de algo mucho más poderoso que yo yo necesitaba de algo muchísimo más poderoso que yo después de 15 años trabajando de cartera asinada después de 15 años con cartera registrada yo comencé a me indagar yo comencé a preguntarme ¿será que? ¿qué que acontece? ¿por qué que yo no tengo un sueño? ¿por qué que yo no consigo realizar todos los sueños? ¿por qué que yo no consigo realizar todos los sueños que tengo? y yo creí que yo era la persona errada y yo creí que yo era la persona errada después del tiempo yo conocí esa industria maravillosa de marketing de redes yo conocí la industria del mercadeo por red yo entré en el inicio para tener solamente una renda extra en el principio yo arranqué solamente para tener esas ganancias adicionales si yo te dijera que entré para ganar mucho dinero era mentira y un evento como este un sistema educacional y un evento igualito como este yo me di cuenta que esto aquí no es mucho más que dinero que esto era muchísimo más que dinero era una profesión y una de las profesiones más prósperas del planeta y con cuatro años de Grupo Rinodé y después de cuatro años en HNV yo conseguí realizar todos los sueños que yo jamás imaginé en mi vida logré realizar sueños que yo jamás imaginé en mi vida y yo tengo una certeza muy fuerte y yo tengo una seguridad muy fuerte y si yo puedo yo tengo una seguridad muy fuerte que si yo puedo cualquier persona que está en esta sala también puede cualquier persona que está sentada aquí también puede yo creo que en mayo de este año yo creo que hasta mayo de este año yo tendré la oportunidad de verlos yo no voy más a escuchar brasileños dando testigos nosotros brasileños irán ver ustedes arriba de la tarifa dando testigos si yo estoy aquí arriba hoy porque yo tengo muchos sueños yo creo mucho en el mercado yo dejé las personas más especiales de mi vida que son mi hijo y mi esposa y cuando empecé en este negocio cuando empecé mi vida por sinal mi sueño no era tener el coche que tengo hoy no era vivir donde yo vivo hoy era solamente tener una familia porque cuando yo era pequeño yo no tenía familia y yo quiero compartir contigo hoy si tu sueño estuviera cuadrado con la voluntad de Dios puedes determinar que un suceso es inevitable que tu éxito será inevitable buenas noches buenas noches gracias a todos saludos